5 de la mañana regresamos a grabar un viaje después de muchísimo muchísimo tiempo y hoy nos toca más o menos cuatro horas y media de viaje para poder llegar a nuestro destino a donde los florida keys o los callos son un conjunto de islas que forman parte del estado de la florida lo curioso lo interesante es que para llegar a estas islas no es necesario ir en barco o en avión por más que hay un aeropuerto estas islas se encuentran conectadas con el resto de florida a través de una cartera nuestra primera parada fue el parque nacional john penning camp en key largo un hermoso lugar como para pasar el día frente al mar y rodeado de naturaleza pero bueno como nosotros somos inquietos nos llenamos de repelente y fuimos en busca de la aventura estuvimos remando entre los manglares durante aproximadamente dos horas teníamos con nosotros mascarillas como para hacer snorkel pero no encontramos un lugar que nos llame la atención lo suficiente como para bajar del kayak en un momento un poco sin querer y un poco a propósito entramos por un camino que definitivamente no formaba parte de la ruta pero la curiosidad pudo más y lo seguimos hasta que llegamos al mar abierto donde decidimos descansar bueno acabamos de salir del parque la verdad es que no tenemos dirección no tenemos plan de que vamos a hacer hoy día estamos yendo con el flow nos dio un poquito de hambre en el parque si hay opciones para comer pero decidimos salir irnos para isla morada en isla morada vamos a ir a un sitio de cervezas artesanales sí que es supuestamente súper conocido pero antes de eso vamos a comer algo una hora de manejo y llegamos al florida keys brewing company un colorido lugar con muy buenas reseñas en internet y que es famoso por contar con una gran variedad de tipos de cerveza bueno si ustedes me siguen de alguna de mis otras redes sociales saben que a mí me encanta me fascina la cerveza artesanal entonces siempre que tengo la posibilidad de probar un lugar local en donde sea que estemos donde hacen su propia cerveza hoy de uno y 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 continuamos con nuestro camino al sur ahora sí buscando un poco de relax como para poder terminar el día así llegamos a han's beach una linda playa con mucha vegetación el lugar perfecto como para poder tomarnos unas cuantas fotos y acabar la jornada frente al mar ¡Suscríbete al canal! El último punto antes de entrar a Los Cayos Porque buscando en internet La estadía en Los Cayos, en The Keys Estaba demasiado caro Los precios eran de 400 dólares la noche Hasta 2.000, 3.000 dólares la noche Para esto estamos manejando Dos horas y media de Homestead Para poder llegar a nuestra próxima parada La noche anterior Buscando algunas recomendaciones en internet Encontramos un tour de Snorkel A 40 dólares y decidimos probarlo El mar ese día Estaba sumamente movido Pero con suficiente visibilidad Como para poder disfrutar de los atractivos de la zona No vimos un coral impresionante Pero el solo hecho de estar ahí Ya era un premio suficiente Volvimos al puerto Y ahora sí era hora de realmente conocer Key West El lugar es básicamente un típico pueblo porteño norteamericano Con construcciones de madera Y muchísimo color Pero con un pequeño problema para nosotros Bueno, un problema con el que nos hemos encontrado aquí en Key West Es que no hay estacionamientos O sea, sí hay estacionamientos Pero cuestan 4 dólares la hora Entonces si venimos a pasar el día Más o menos unas 10 horas, 12 horas Nos sale 40, 48 dólares Que ya ahí comienza a doler Pero comenzamos a dar vueltas Buscando algún lugar gratuito Y encontramos este parque Donde no hay ningún letrero Que diga que no te puedes cuadrar En donde vamos a dejar el carro Por el resto del día Y ahora vamos a alquilar bicicletas En las bicicletas pudimos conocer la famosa Duval Street Una calle con muchísimos bares y restaurantes En la que, según nos cuentan Hay una divertidísima vida nocturna Nuestro plan no era pasar la noche ahí Así que la tuvimos que conocer de día Como golpe de suerte Terminamos en Willie T's Un bar repleto de billetes de un dólar Que la gente poco a poco Ha ido dejando en sus muros y columnas Ahí tomamos un trago Almorzamos Y por supuesto Dejamos nuestra marca Luego del bar Fuimos hasta el famoso punto más cercano a Cuba Habíamos pensado en tomarnos una foto Pero la cola era tan grande Que lo dejamos para otro viaje Continuamos con nuestro recorrido Y llegamos al Fuerte Zachary Para serles completamente honestos Nuestra intención no era conocer el Fuerte La verdad es que fuimos ahí Porque al lado hay una linda playa Como para poder descansar Y terminar la tarde Aunque el Sunset Lo veríamos en otro lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Lo curioso de este punto De Mallory Square Es que es uno de los pocos lugares En la Florida Si es que no es el único En el que puedes ver El atardecer con el sol Cayendo sobre el mar En Perú estamos acostumbrados Porque estamos sobre la costa Oeste del continente Pero Florida queda en el lado este Entonces normalmente aquí se ve el sol Salir del lado del mar Y caer por encima de los edificios Y demás Como les habíamos contado La noche en Key West Es totalmente otro asunto Pero no estaba en nuestros planes Quedarnos mucho más tiempo Nos esperaban dos horas y media De manejo hasta nuestro hotel El tercer día Antonella tomó el volante Eso me dio la oportunidad De poner manos a la obra Y grabar un poco más De la carretera En los Cayos Lo más lindo es sin duda El puente de 7 millas de largo Que une Night Ski Y Little Dog Ski La vista es impresionante Y el recorrido Hace que uno sienta Como si estuviese manejando Sobre el mar Pero para qué tantas palabras Mejor véanlo Y el recorrido Para el puente de 7 millas Porque vimos que había Alguna gente pescando Y parece que podemos Ingresar por lo que era La carretera antigua No sé si es la carretera antigua O los rieles del tren De antaño Así que vamos a ver Qué tanto podemos avanzar por ahí Para ver si sacamos Imágenes bonitas Un poco más adentro No sé si llegan a ver Pero ahí están como las líneas De lo que en algún momento Puede haber sido Una carretera antigua Yo pensaba que por acá Pasaba el tren Pero parece que no Parece que Aquí había una pista De haber quedado destruida En algún huracán No sé Nuestro siguiente punto del día Fue el Veterans Memorial Park En Little Torch Key Una hermosa y tranquila playa En la que uno puede caminar 100 metros hacia adentro Sin que el agua Sobrepase la cintura El lugar es genial Como para llevar a la familia Y no preocuparse por las olas Nuestro último punto del día Fue el Bahía Onda State Park El lugar es simplemente hermoso De un lado tienes la carretera actual Y del otro La deteriorada y abandonada Ruta antigua Nuestro plan Era quedarnos hasta el atardecer Así que decidimos conocer Y recorrer la zona Para decidir Desde qué punto Podríamos sacar Las mejores imágenes Ya estando sobre el puente Quedamos deslumbrados Por la hermosa vista Definitivamente Este es un parque Que todos los que vengan A Los Cayos Deben considerar Así sea solo para venir A ver el atardecer Bahía Onda Es un punto Que hay que sí o sí Anotar en la lista La tarde se iba El día nos abandonaba Y la luna de miel Llegaba a su final No teníamos idea A dónde estábamos llegando Cuando vinimos a Los Cayos Así que nuestras expectativas No eran muy grandes Pero luego de lo que pudimos conocer En estos tres días Nos fuimos con recuerdos Tan lindos Que siempre nos arrancarán Verdaderas sonrisas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!